con Cusqueño Sour, esto es una maravilla. Seguimos acá en Vértigo, saludos muchachos. Salud, saludos a Biafélix, saludos a Mónica. Salud a Ana. Hay que hacerlo así, mirá. Ahí, va a ser a Cusqueño Sour. Ya, estábamos hablando de la magia negra. Oye, sí. Dos enfermedades graves y seguidas además. Es verdad que te dijeron que te habían hecho un trabajito. Sí, es verdad. Es verdad, pero la verdad es que no me quedo en eso. Es como casi una anécdota. No me preocupa tanto si fue o no fue o quién puede ser. También las brujas, entre comillas, las personas que se dedican a eso, también se pueden equivocar. ¿Pero te hizo sentido o no? Sí, puede ser, porque mucha mala pata, tan seguido, una persona... ¿Hiciste algo? ¿Limpiaste la aura o la casa? Sí, siempre hago cosas. ¿Campo magnético? Sí, siempre hago cosas. Pero, mira, yo creo que también las cosas pasan por algo. En momentos clave. Yo soy como de creer en las señales, un poco. O así me invento la vida. Y creo que las dos cosas pasaron en momentos en que yo tenía que parar, tenía que detenerme, sobre todo en la meningitis, que fue como un mes así medio out. Y había cosas que yo tenía que resolver y que tenía que estar en calma como para poder también reflexionar, agradecer, tantas cosas. ¿A alguien más de acá le ha pasado algo relacionado con la magia negra o no? A mí. ¡No! ¿En serio? ¿En serio, Martín? Siéntate acá, yo voy a contar mi historia de este, pero tú siéntate acá. ¡Bravo! Voy a volverte ahí. Vuelve. No se va a dar toma. Voy a volverte ahí. Oye, ¿a alguien más le ha pasado lo de la magia negra? Es que para que no se pierda el... Oye, y también es rubio. Sí, para que no se pierda el hilo. Oye, es rubio y no tiene ni una cana, Martín. ¡Ah! ¿Verdad que Cristian tampoco? No sabes. Oye, no, esto yo voy a solidarizar contigo. Yo, hace muchos años atrás, había una persona que trabajaba en mi casa. Y yo tenía un dolor aquí, en la mandíbula. Un dolor, pero así, y esto lo estoy contando de verdad. ¿Fue después de un carrete o cualquier tiempo? No, no, no. No, no, un dolor. Llevaba como tres días con un dolor acá, tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, yo un día llamo a la casa y digo, oye, ¿qué pasó con la persona que está trabajando en la casa? No, lamentablemente está despedida esta persona porque la pillamos, que no estaba funcionando, qué sé yo. Pero encontramos en su pieza un mono rubio con alfileres pegados acá, en la cara. ¡Bel no! Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Imagínense un muñeco rubio, como una muñeca en realidad. Pero la mujer era la mucca. Ahí está, ahí está. Con lleno de alfileres. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hicieron con el muñeco? No, lo botaron. ¿Y le sacaron los alfileres? ¡No! Yo digo, oye, no le sacaron los alfileres, le llegaron, lo botaron y se fue con el camión de la basura. Y con las alfileres aquí, ¿todavía tienes dolor aquí? No, no, con las alfileres puestos acá. Y yo esto que estoy contando, mucha gente piensa que es un chiste. Yo, la verdad, no creo en nada de estas cosas, soy bien racional, bien terrenal. Y el tema es que seguía con el dolor. Y está pasando basura ahora. No, no, pero es... Y empecé a sugestionarme. Empecé a sugestionarme. ¿Y qué hiciste? No, no, bueno, en ese minuto... Pedí ayuda de una mujer que era especialista. Y me hicieron como una limpieza. ¿Te limpió? ¿Qué parte te limpió? ¿Qué te limpió? La verdad, Diana, es que me limpié entero. ¿En serio? ¿Pero te pasó alguna cuestión, alguna cosa? No, no. ¿Hiciste baño? Campo magnético, la casa. Yo, vinieron unas personas especializadas que eran muy entendidas en el tema. Me hicieron una curación, un tema así como ya mucho más profundo. Y me dijeron, de aquí a dos, tres semanas más te vas a sentir mejor. Y me empecé a sentir mejor. Ese mono, no sé dónde está, si alguien lo encuentra. De verdad, por favor, te cuéntalo. Sáquenle los alquileres primero. Y yo no sé, Mónica, si esto será verdad, no será verdad. Pero yo por lo menos lo viví. Sí. Y yo no creo en las brujas, pero que las hay. No, yo creo en las energías. En eso sí creo. Y creo que de repente muchos podemos tener un poder mayor del que realmente creemos o somos conscientes de que tenemos. Y tú podías tirar mala onda. Si las energías existen, creo. Sí. Pero también uno, creo que uno tiene que darle vuelta a la cosa y decir, bueno, no voy a gastar energía en eso. Voy a aprovechar este momento. Y de alguna forma también ver el vaso medio lleno, más que medio vacío. Y yo lo aproveché. Y para mí, de verdad, fue un momento en que estaba muy estresada y estaba haciendo muchas cosas. Y estaba rabiosa y estaba con N. Pega a punto de estrenar Idiota, la otra obra que produjimos. Yo también estaba rabioso, estaba lleno de pegas, trabajando con la deana, me tenía hasta aquí. O sea, de verdad. Yo estaba muy en serio. ¿Y a la señora? ¿La viste a la señora que clavó los... ¿La volviste a ver? No, nunca más la vi. No, nunca más la vi. No, no se da. Bueno, vamos a la primera eliminación que es Marcos. ¡No se encargamos! En nuestro programa se tiene que ir lamentablemente. A la casa. Muchas gracias, Martín, por haber venido a ver. Me gustaría solamente hacer una humilde pregunta. Lucy, muchas gracias por el apoyo en ese minuto. La mamá de mi ex señora me ayudó en ese minuto, pero lo que quiero decir es que... ¿Alguien me creyó en la historia, o no? Sí, sí. Yo prometo que es verdad. Yo creo que era Chucky, el mono. No, era Chucky. Sí, todo debe haber sido Chucky. Ahora, mira, ¿sabes qué? Yo quiero decir de esto, antes que se me olvide, que además a mí me sirvió también como... Yo recibí un montón de cariño por las redes, por teléfono, de la misma clínica, de gente que no me imaginaba, de gente desconocida también, de mucha gente que a uno lo sigue en sus trabajos. Y de verdad, me siento una mujer tremendamente agradecida por todo el cariño, la buena onda. De repente leía mensajes que de verdad me emocionaban. Y la gente muy linda, mucha gente rezando y todo. Y me conmovió. Y te juro que me llené de amor finalmente. A propósito de eso, Mónica, y del cariño a la gente que quiere volver a verte en pantalla, ¿quieres aclarar un punto ahí? ¿Estás dispuesta a volver a la teleserie, sí o no? Sí, estoy dispuesta. Muy bien, y para que la vayan a ver a los vecinos de arriba, atención. A los vecinos de arriba, idiotas. Para que la vayan a ver. ¿Qué es lo que la gente te creyó, Mónica? Se trata de 5%. ¿Qué es lo que la gente te creyó, Mónica?